Hola, bendiciones. Mi nombre es Mónica Rodríguez. Hoy es 23 de agosto del 2016. Yo pertenezco a la Iglesia Manantial de Vida, de Mar del Plata, Argentina, mis pastores Marcelo y Roxana Rodríguez. Yo quería hablar un poco de cómo conocí el Ministerio Cristo Libera. Hace ocho años, en octubre, se cumplen ocho años de que estoy en los caminos del Señor, porque antes era de la religión católica, pero el Señor me llevó a otro camino, por gracia y misericordia del Señor. Y siempre el Señor me mostró que yo estaba haciendo liberaciones, aunque yo no entendía, ¿no? Siempre Dios me habla por sueños. No entendía qué estaba haciendo, ¿no? Y con el tiempo empecé a entenderlo. Siempre estuve en sanidad interior, ayudando, respaldando en oración. Pero yo por ahí veía que faltaba algo. Quería aprender más. Veía que las personas a veces no eran totalmente libres, no veía un cambio, una transformación a veces en las personas. Era como que algo todavía quedaba y no lo podía entender. Entonces, hace más de un año, más o menos, empecé a buscar en internet y encontré los videos del pastor Roger Muñoz. Y ahí comencé a aprender, ¿no? Empecé a tomar nota de los pasos, de lo que él hacía. Pero yo todavía no hacía liberaciones. Todavía estaba dando apoyo a otros hermanos. Y hasta que, bueno, también quedó ahí las enseñanzas, digamos. Nunca las puse en práctica. Y aparte porque uno escucha que, bueno, no es de Dios hablar con los demonios. Por ahí vos comentabas esto y te decían no, o no te decían nada. Entonces vos no sabías si estaba bien, si estaba mal. También en sí no tuvimos una enseñanza de lo que es la liberación. Yo he aprendido con mi líder, con mi padre espiritual. He aprendido a través de la guía del Espíritu Santo de Dios, que siempre nos guía en cada cosa que hacemos. Él está guiándonos y le doy gracias a Dios porque él siempre nos apoyó, nos respaldó y nos guió, ¿no? En cada liberación, en cada cosa que hacemos. En todas las cosas que hacemos por el Señor, el Espíritu Santo de Dios es muy importante. Es muy importante. Es lo fundamental. Bueno, hasta que me tocó hacer una ministración con otra hermana y ella empezó la liberación y después me dice, bueno, seguí vos, me dice. Y yo sentí que esta mujer estaba hablando lengua satánica, que no era de Dios. Entonces le dije, callate. Digo, callate la boca y decime cómo entraste a esta mujer. Fue la primera vez que hablé con el demonio, ¿no? Y me empezó a contar todo y me quedé sorprendida. Mi hermana también se sorprendió porque empezó a contar cómo había entrado en esta mujer, por brujería, qué trabajo habían hecho, qué trabajo había hecho, qué le producía. Me decía, sin que yo le preguntara, me decía, yo soy el que le hago fumar, el que le hago tomar alcohol. Guau, decía yo, esto funciona, esto, hay algo acá. Esto está bueno saber, decía yo, porque yo no tenía ni idea. Porque cuando nosotros la ministramos, esta señora no había contado nada de eso. O sea que vos, muchas veces hemos ministrado y si la persona no te cuenta la verdad, vos no sabés. Y el demonio me estaba confesando todo. Todo lo que, por qué, qué derecho legal. Porque yo le pregunté, después, qué derecho legal tenés sobre esa mujer. Y me dijo, ella fue a hacer el trabajo para esto y para esto. Y le digo, guau. Bueno, entonces ahí digo, bueno, algo, algo bueno, algo sucede con esto, ¿no? Es un método, esto funciona, es real. Entonces, en junio de este año, después comencé otra vez. Este año comencé de nuevo a mirar los videos y las conferencias. Empecé a mirar las conferencias, empecé a aprender bien los pasos, ¿no? Los pasos, porque esto lleva todo diferentes pasos de cómo comenzar la liberación. Y en junio hice la primera liberación con una hermana que hacía 10 años. Estaba con todas estas ataduras, con todos estos demonios, con todos estos dardos del enemigo en su cuerpo. Incluso con cáncer. Y a través de esta liberación, ella me decía que no sufrió nada. Dice, yo no me podía mover de la silla. Porque antes, cuando me hacían liberación, dice, yo me caí al piso, el demonio me hacía golpear, me hacía lastimar. Y ella, toda la liberación estuvo sentada en la silla y no se pudo mover. Y Dios la sanó del cáncer, sanó a su hijo también. A través de la liberación, su hijo también fue sanado. Y pudimos ver también que los demonios también son asignados a la familia, que era algo que también no sabía. Ni ella sabía tampoco. Y cuando yo le pregunté al demonio, ¿estás también en sus hijos? Y me contestó que sí. Cuando ella después volvió en sí, se acordaba de eso. Y dice, nunca más quiero volver a estar endemoniada. Porque si esto también está en mis hijos, yo no lo quiero. Así que, la gloria es para Dios. Lo que él está haciendo a través del ministerio, usando al pastor Roger Muñoz, usando este ministerio aquí en Argentina. Nos sigue capacitando Cristian Sevilla, el hermano Cristian Sevilla, por vía Sky. Él nos sigue dando conferencias, enseñándonos. Hay que seguir, hay que seguir aprendiendo. Todavía me falta mucho. Yo sé que me falta mucho. Este es el comienzo. Pero el Señor siempre me mostraba, hace, no sé, más de dos años, más de dos años, tres años más o menos, el Señor me mostró en sueños que yo era una guerrera. Él me decía, sos una guerrera lanzaflecha, una guerrera de los últimos tiempos. Y eso es lo que somos todos nosotros, los que son todos ustedes, guerreros de los últimos tiempos. ¿O es verdad lo que dice el pastor Roger Muñoz? Somos guerreros de los últimos tiempos, guerreros que venimos a traer apertura, venimos a traer rompimiento a este mundo, porque la maldad se está multiplicando. Dice, en los últimos tiempos que la maldad se va a multiplicar, pero también se van a multiplicar los guerreros. También se va a multiplicar el ejército de Dios. Así que tenemos que seguir adelante, capacitándonos cada día, cada día más, aprendiendo, mirando los videos, la conferencia. Hay que seguir capacitándose, porque el diablo no juega, el diablo no está jugando. Y nosotros tenemos que tomarlo muy en serio, porque estamos tratando con vida, con persona. No estamos tratando con cualquier cosa, estamos tratando con hijos de Dios. Con cristianos, hijos de Dios. Así que yo los animo, los aliento, que si yo lo pude hacer, yo lo pude hacer. Que uno dice, el Señor tuvo piedad y misericordia, ¿de dónde me sacó? Me rescató. Y puede usar mi vida, también va a usar la tuya. También quiere usarte a vos, también quiere usarte, levantate. Vamos, levantate. Hay que dejar de quejarse, de estar mirando, mirando uno, mirando la situación de uno. Muchas veces somos egoístas y miramos, estamos viendo, hay cuánto sufro, hay cuánta enfermedad tengo, cuántos problemas tengo. Y no estamos viendo a nuestro alrededor. Hay personas aquí en Mar del Plata, hay muchos suicidios. Casi todos los días, personas, personas que se tiran al mar, están sacando personas que se suicidan, que se tiran de los edificios. Hermanos, esto no es un juego, esto no es un juego. Dios, tenga piedad y misericordia de nosotros, de nosotros que somos elegidos y no estamos cumpliendo con la tarea que Dios nos envía a hacer. Dios nos dé la fortaleza en este tiempo. Dios nos fortalezca todo y nos levante. Padre, yo quería dejarles una alabanza para terminar, una alabanza que el Señor me dio. Yo no soy cantante, no sé de música mucho, pero lo hice con mucho amor porque el Señor me lo dio. Y yo creo que si de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar también. Así que les quiero dedicar a todos esta alabanza, a todos ustedes. Padre mío, yo te amo, solo anhelo más de ti. Si pudiera ver tu rostro y entregarte mi corazón, todo te daría. Toda mi alegría, toda esta vida que no sirve sin ti. ¿Y cómo pagaría si no tiene precio, si tu sangre y tu amor me rescató? ¿Y cómo pagaría si no tiene precio, sacrificio del Cordero de Dios? Fue por ti y por mí, sacrificio del Cordero, fue por amor, sacrificio del Cordero, sacrificio del Cordero, sacrificio del Cordero de Dios. Gloria a Dios hermano, Dios los bendiga a todos, los saludo desde Mar del Plata, Argentina. Dios los bendiga, lo colme de su gracia, de su amor, de su misericordia y añada cada día más a sus vidas. Amén. Amén. Amén.